¿Ya? ¿Cantamos? Ya, ya déjalo al ritmo Ya, uno, dos, y tres ¡Adi, rey, rey, tuyú! ¡Adi, rey, rey, tuyú! ¡Adi, rey, rey, tuyú! ¡Adi, rey, tuyú! ¡Adi, rey, tuyú! Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti ¡Bien! No, después las dos que apaguen Sí, las dos que apaguen A ver, cariño, cariño ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Feguito tu deseo, ¿no? ¡Feguito tu deseo! ¡Feguito tu deseo! ¡Hola Rafita! ¡Hola Rafita! ¡Hola Rafita! ¡Hola Rafita! ¡Gracias por ver el video!